Gonzalo Salsero Quiereme Gracias al destino Por haber pasado mi camino Y también a ti Por haberme elegido Quiereme Invita, quiereme Ahora Hoy, mañana y siempre Quiereme Vivirte, quiereme Que seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiereme Vivirte, quiereme Que seré el amo De esas amas Que por amor me vuelven loco Quiereme, mami Quiereme, mi vida Quiereme Seré el amo de tus sueños Ay, también de tu vida Quiereme, mi vida Quiereme Quiereme Quiereme, dame un beso En la boca Mamá Que se me sube la energía Quiereme, mi vida Quiereme Lo que yo quiero es amarte Mamita linda de hoy Venga adelante Quiereme, mi vida 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 Si huele a caña Tabaco y brega Usted se guica Ay, mira y vega Si las mujeres son como son Lindas y hermosas Aquí no hay fega, no Para que venga Para que venga Mi cálice se adornando Para su fiesta más popular Con caña dulce, el melado Y 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 el melado Como tanto, desde en la plaza Corrida de toros, de noche Casetas sin hembra ni moto Oiga mi regla Hace un peli para que vea Vaya usted a Juanchito La pasa bonito, si va el radio Obrero se vuelve, pero Si se me acalora, no mire la hora Tome su raspón y cuento Acabao Oiga mi regla, hace un peli Para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea La gente deja nuestro terror Pido una botella, pido una canica En mi cabella La gente respeta Oiga mi regla Hace un peli para que vea Vaya despacito, si ya me he aprendido Si va manejando, se me tengo un lío Quédese quietico, ya has amanecido Y después de que si va, ya se va a pase Oiga mi regla Hace un peli para que vea Oiga mi regla Hace un peli para que vea ¡Zum! 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 Querías que te cantara Después que empece la feria La rumba sigue como es Ya aquí queda demostrado Ya aquí queda comprobado Como las mujeres de Cari ¿Cómo son? Tienen saludora ¡Ay, cómo gozan! César ¿Por qué será? ¿Por qué me ven la cintura? ¡Ay, no! Como las mujeres de Cari ¿Cómo son? Tienen saludora ¡Ay, cómo gozan! César ¿Por qué será? ¿Por qué me ven la cintura? ¡Rumba! Y la negra La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar, no quiere gozar, rezar conmigo Yo que tanto la quería ¿A quién? Y por otro me dejó ¿Por cuál? Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Dijo que todos los días Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Revolotea por allá ¡Salsero! 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 Con la boca en palo, con el medio palo, con el pelo entero Con la boca en palo, con el medio palo, con el pelo entero Con la boca en palo, con el medio palo, con el pelo entero Con la boca en palo, con el medio palo, con el medio palo Con la boca en palo, con el pelo entero Con la boca en palo, con el pelo entero Con la boca en palo, con el medio palo, con el pelo entero Goza, sub, sub, sub Y los salseros, manos pa' arriba, manos pa' arriba Gozelo, tolón, 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 tolón Y que vive el Perú ¿Dónde está la pala? Que vive el Perú, claro que sí Bebe el Perú Con la boca en palo Ver en palo, con el medio palo Gracias.